¡Hey! Hola, ¿cómo te va? Si estás acá, estás viendo este video, ya te agradezco por pasar por el canal. La idea es comentar un poco sobre estos jugadores que están en la caja de Japón. Como digo en otros análisis de estas cajas, si bien no son jugadores top, no por eso no dejan de ver algunos jugadores que son interesantes. Y sobre todo ahora que Skolami le dio cierta continuidad a los eventos de la Liga de Japón, que suelen aparecer cada un par de semanas. Te puedes armar un equipo interesante y pasar un buen momento jugando con estos jugadores. Y de nuevo hay un par de jugadores que, vamos a verlos ahora, pueden servirte ya sea para completar tu plantilla titular o bien como alternativa para ir variando jugadores. Arrancamos nomás. Vamos con el primero, Patrick. Patrick tiene regularidad normal. Es casi ambidiestro, eso es interesante para un goleador. La regularidad normal siempre es un poquitito que te juega en contra porque tenés más chances de que si en la semana, como en este caso está en C, te puedas salir con mala flecha durante el partido, pero siempre es conveniente usar jugadores con regularidad firme. Sería el principal punto en contra que le veo. Esta caja, yo ya la vi antes, no tiene jugadores que vengan en regularidad firme, así que, bueno, eso es un tema a considerar. Pero fuera de eso, este hecho de que sea, que use del pie malo a menudo y que la precisión sea muy alta, lo convierte prácticamente en ambidiestro, porque para ser ambidiestro tendría que ser el uso del pie malo continuo. Así que, bueno, pero lo bueno es que cuando juega con la pierna no hábil, la precisión es muy alta, así que excelente para un goleador. La finalización y el cabezazo está muy bien, 81 y 84. La velocidad está muy bien, 82 y 78, un poco lento para comenzar a acelerar, pero está muy bien. Potencia de tiro 80 está perfecto, eso te sirve para los tuning shots. Y el efecto 66, eso es bajo, así que las definiciones con cuadrado y R1 no van a ser lo más recomendable para definir con este jugador. Está ideal para, fíjate que el contacto físico tiene 86, así que está ideal para su perfil, que es hombre objetivo, que es recibir la pelota de espalda y aguantar y dar algún pase o girar y patear fuerte. Tiene 1,89 de altura, así que perfecto, fíjate que es alto 84, cabeceador 84, está excelente. Muy buenas condiciones, vamos a las habilidades. Cabeceador, perfecto, remate el primer toque, perfecto, que era lo que veníamos charlando antes. Especialista en penales, que eso lo podríamos oír, y superioridad aérea, que también está buena para los jugadores. Así que bueno, interesante este Patrick, es un 4 estrellas, si te sobran contrato de 4 estrellas y se te están por vencer, candidatazo, me gusta. Este, fíjate otra cosa interesante que tiene este jugador, es la resistencia 80, está bastante bien, te va a aguantar casi todo el partido, si no lo volvés loco haciéndolo correr. Así que este está recomendado. Vamos a Diego Oliveira, otro hombre de área, este ya es más bajo en altura, 1,79, personalmente me gustan que sean altos los hombres de área para tener presencia aérea. El salto es bajo, 78, la finalización y el cabezazo están casi en línea con el otro, 83, 81, pero acá fíjate que ya tenemos resistencia 72, así que ya este de movida te adelanta de que es un jugador que lo vas a poder usar medio tiempo, es candidato para ser suplente. El efecto 70, el efecto 70, la potencia de tiro 81, así que la definición con cuadrado R1 tampoco va a ser recomendable acá, y para el tuning shot 81 está en el límite, como para ejecutarlo con él. Fíjate que a diferencia del otro, rara vez usa el pie malo, si bien cuando lo usa es alto, pero va a tender a definir con la pierna hábil la mayor cantidad de las veces, y ahí es un problema porque si viene con el perfil cambiado, ves que no tiene el disparo con rosca, así que va a intentar, si está mal posicionado va a definir mal. Este jugador lo obviaría, ya que es un 4 estrellas según el que era anterior, y para estos dos perfiles me quedo lejos con Patrick. Vamos con Kagawa, Kagawa un disc clásico en poca velocidad, lo cual en principio está acorde del perfil, ya que el disc clásico no tiene por qué correr tanto. Vamos a ver lo más importante, que es control de balón 86 y posición del balón 85, eso está muy bien, porque te asegura que con el supercancel vas a poder manejarlo muy bien a este jugador. Equilibrio 84, eso está perfecto, porque esa stat es cuando la encuentras como equilibrio o balance, es cuando es la capacidad que tiene el jugador de defender la pelota en los cuerpos a cuerpos. Así que fíjate que las tres estadísticas, que son control de balón, posesión de balón y equilibrio, están en línea como para poder usar el supercancel y intentar jugadas en lo individual. A la hora de definir, la finalización es un poquito baja, 75, pero el efecto está muy bien, 81, o sea que con este podés intentar definir con cuadrado de R1. La potencia de tiro está levemente baja para el tuning shot, pero podría funcionar, es 79, casi 80. Como en el caso anterior, tiene poca resistencia, así que es un jugador para que juegue más parado que corriendo, tenélo presente. Este es un jugador que podría andar bien en un esquema de posesión, y no en un esquema de contraataque, que te obliga a correr más. Así que para posesión está perfecto. Las habilidades, esto me gustó, doble toque, amado por detrás y giro, excelente para limpiar jugadas con el stick. Rebote interior, que sería la movida escocesa, que es cuando le haces golpear entre las dos piernas. Bueno, control con la suela, taconazo. Este jugador tiene excelentes habilidades. Remate el primer toque para patear desde afuera, pasa el primer toque, pasa en profundidad, me encantó, pasa en medido. Y centro con rosca, que es lo que te permite definir con el perfil cruzado. Bueno, rara vez usa el pie malo, cuando lo usa está muy bien, así que esto de que rara vez usa el pie malo, lo compensás con que tiene centro con rosca. Así que, este jugador está perfecto, y la regularidad normal, como te había dicho antes, en esta caja son todos normales. Así que, este jugador me gustó, ideal para un esquema de posesión, para que juegue ahí en el medio campo, como MC o como MO. No, y totalmente recomendable. Cuatro estrellas, Kagawa, me gusta. Vamos con Mitsuta. Mitsuta, extremo prolífico. Te juega como segundo delantero también. Te juega como media punta. Por las bandas, tanto de extremo como interior. Y acá, hay algo que, con estas últimas actualizaciones del gameplay, no me gusta. Y es que, el control de balón es muy bajo. O sea, que este jugador, cuando habla de eso, un pase, le va a costar dominarla. Se le va a ir, capaz que le rebota la pelota, o cuando lo muevas, se le va a ir muy larga. Y lo mismo con la posesión de balón, que es 73, que es muy baja. A mí me parece que, con estas últimas actualizaciones, el juego premia a los jugadores que tienen alto control de balón y posesión de balón. Lo mismo que equilibrio, cuando tiene que definir la pelota. Y en esas tres cosas, este jugador es bajo. Si bien tiene un buen efecto para definir con el cuadrado R1, y tiene una velocidad medianamente interesante, y una potencia de tiro interesante para definir con el tuning shot. Lo dejaría de lado por esta cuestión que te digo, de que el control de balón, la posesión de balón y el equilibrio es bajo. El uso de pie malo es a veces, pero es alta, no está mal, pero no tiene el disparo con rosca. Así que, cuando defina, va a definir siempre, cuando esté mal posicionado, va a definir. No de la mejor manera correcta. Los pases, suponiendo que lo hagas jugar por la banda, el pase bombeado está bien, 82. Y tiene pase cruzado, tiene pase primer toque, que eso es bueno. Así que, mira, este jugador podría andar, es un tres estrellas, podría andar si vos usás un esquema de posesión y estás acostumbrado a jugar al primer toque. Donde vos le das la pelota y enseguida la devuelve, y no tenés que controlarla. Si es para ese caso, si vos estás acostumbrado a jugar así, va. Ah, si ese no es tu caso, entonces definitivamente no va. Hito, vamos con Hito, el destructor. Este es de los jugadores que también pueden ser interesantes, que al principio uno no dice mucho, pero podrían dar. Remate el primer toque, pase bombeado abajo, eso está bien, porque el pase bombeado abajo te permite dar asistencia desde atrás. Y agarrar a tu rival mal parado cuando ataca. Remate el primer toque por si acompaña. En los destructores suelen llegar a posiciones de ataque, lo mismo que los omnipresentes box to box. A diferencia de los medios escudos que suelen quedarse más atrás. Este es un jugador que te puede llegar en el ataque. Y para la hora de defender, interceptador y entrada deslizante, está muy bien. Rara vez usa el pie malo, así que esto en principio no me preocupa mucho, porque no es un jugador que lo vas a usar para definir. Tiene remate el primer toque, así que potencia de tiro está en 78. Yo para el stuning shot está en el límite de lo aceptable, que es como yo definiría con este jugador. Bueno, claramente no puedes entrar al área de definir con cuadrado R1, porque el efecto es 69. Para los pases, pase al ras, pase bombeado, 83-81 está bien. Y para acompañar en defensa, no está mal. Podría tener una dedicación defensiva un poquito más alta, pero es destructor. La agresividad y la entrada es 83. Este jugador está bien para jugar con un esquema de doble pivot, donde tenés un MCD un poquitito más agarrido. O un MC que tenga la parte defensiva un poquitito más alta. Y este jugador acompaña. Es un 3 estrellas, así que mirá, te lo dejo ahí. Fíjate que en el caso mío tengo 3 tickets de 3 estrellas y se te vencen antes de que esta caja se renueve. Este podría funcionar. Así que hasta ahora hacemos un repaso rápido. Kagawa fue el que más me gustó. Patrick también me gustó mucho. Hito en tercer lugar. Vamos con Yamahishi. Un cazagoles. Ya está mal marcado. Este lo tenés que... Está como extremo, pero este lo tenés que usar como... Como centro delantero o segundo delantero. La resistencia está bien. 82. Vamos a lo más importante que... Este lo vas a necesitar para que defina. Así que... Poco usa el pie malo. Sin embargo, cuando lo usa está bien. Y no tiene el centro con rosca para definir dentro del área. El disparo lejano con rosca está bien. O sea que este lo podés... En un esquema de contraataque, donde todavía el jugador está un poquitito más atrás, podrías definir desde afuera. Y usar esto del lejano con rosca para tirar cuando está parado o cruzado. El remate del primer toque está bien. Delantero atrasado. Este cazagoles seguro va a funcionar más como un segundo delantero que como un cazagoles propiamente dicho. Por esta combinación de que es... De que tiene delantero atrasado. La velocidad está bien, 88.85. Así que te sirve para un esquema de contraataque. La potencia de tiro 80 está bien para el staining shot. El efecto 72 es bajito para el cuadrado con R1. Así que... La finalización 82 está bien. Este es un jugador que así como está y con esa habilidad de disparo lejano con rosca lo veo bien para... Los esquemas de contraataque, donde... Quieres resolver rápido o buscar una segunda jugada y... Puedes usar el staining shot. El actitud fincia 80 está bien. Bueno, este puede ser... Para un esquema de contraataque me gusta. Para uno de posesión no. Porque... Tiene el control de balón bajo. Tiene la posesión de balón baja. Y no tiene... Pase al primer toque. Este es un perfil neto de un jugador de contraataque. Así que si usas contraataque rápido, contraataque largo o balones largos. Este jugador te puede ir. Vamos con... Kobayashi. Creador de jugadas. A ver, control de balón 82 está bien. Posición de balón está baja. Así que con el supercancel va a andar flojo. El equilibrio flojo, 77. Así que... Ya lo veo complicado. En el 1 a 1 este jugador va a perder seguro. Potencia de tiro 85. Efecto 87. Y finalización 75. Este jugador te puede andar bien para definir con el staining shot. Potencia de tiro 85. Y con el cuadrado de R1 que tiene el efecto 87. Va a tener relativamente poca potencia. Pero podría funcionar en eso. Vamos a ver las habilidades. Tiro de larga distancia está bien por la potencia de tiro 87. Remate el primer toque está bien. Pase el primer toque, eso está bueno. Ya que te permite usarlo en un esquema de posesión. Pase en profundidad. Está muy bien si vos... Lo usas este jugador como un mediocampista central. Más que un mediocampista ofensivo. Pase medido está muy bien para ser un mediocampista ofensivo. Delantero atrasado. Y ahí no lo veo porque no tiene la capacidad de jugar de segundo delantero. Cuando Konami habilite los tickets de entrenamiento para entrenar esas áreas que vos ves más tenues. Ahí sí este jugador lo podrías usar de segundo delantero. Y ahí sí veríamos este skill de delantero atrasado. A veces usa el pie malo. Cuando lo usa, lo usa bien. Así que... Eso está bien. Está bueno. Así que bueno, mirá. En principio este jugador lo veo para un esquema de contraataque. Y podría funcionar en posesión porque tiene el pase el primer toque. Pero solo si jugás de esa manera. Si no querés controlar el balón. Y querés jugar... A... A tocar de uno. Bueno, fíjate que el control de balón de nuevo es alto. Pero la posición del balón es baja. O sea que... Es para que reciba la pelota, la controles y la descargues. O bien descargues de una aprovechando el pase el primer toque. Donde quieras controlar e iniciar una jugada. Este jugador ahí... Para mí va a perder efectividad. Vamos con su noda. Este lo conozco porque este tengo otras versiones. Tiene lo justo para jugar de defensor. Que es el interceptador y superior de la aérea. Y tiene un metro ochenta y cinco de altura. Que eso... Medianamente... Le viene bien. Para cumplimentar ahí... Esas estadísticas un poquitito bajas. Acá el tema del pie malo. Y eso mucho no nos interesa. Porque no lo vamos a usar. Para definir... El control de balón... Setenta y cuatro. Está bien para un defensor. Pase el ras setenta y siete. No lo vamos a usar mucho. Pero el bombeado sí. Oye, ochenta y dos. Eso está muy bien. Cabecedor setenta y seis. Está bien. Para un defensor. Y el salto ochenta y cinco. Está muy bien. Así que fijate que superioridad aérea. Con el salto ochenta y cinco. Y el... Uno ochenta y cinco altura que... Tiene. Está... Está bien. En defensa... Tiene buena actitud y dedicación defensiva. La entrada un poquito liviano. Así que... Como... Para jugar en una línea de cinco. En una línea de tres. Puede ir bien. Con algún otro defensor central. Un poquito más fuerte al lado. Es un... Tres estrellas. Así que... Te lo recomiendo. Este puede ir en cualquiera de los dos. Esquema. Sea de posesión o... O contraataque. Fushi. Otro destructor. Uno ochenta y siete. Está bien la altura. Está muy liviano en la parte de defensa. Un setenta y nueve. Un setenta y cuatro en agresividad. Un medio livianito. Es rápido. Un setenta y ocho a setenta y cinco. Está bien para un defensor. Eh... Generalmente son un poquito más lentos. Un poco más lentos. Como en el caso anterior. Este lo veo en una línea de tres. Por ejemplo. Para que juegues sobre una de las dos bandas. Y tengas velocidad para cortar. Cabezazo a setenta y cinco. Midiendo un ochenta y siete. Está bien. Salto a setenta y nueve. Con esa altura está bien. Pase medido. Interceptador de entrada. Deslizante. Y este. Si tuviese superioridad aérea. Te digo. Me gustaría más. Puesto así. Me quedo con el anterior. Y... De nuevo. Acá el tema del uso de los pies. Puedo usar generalmente su pierna hábil. Así que... Es un defensor para mucho. No lo... No lo... No nos interesa eso. Me nos interesa más que reciba el balón. Control de balones atendidos. Y que después pueda cortar. Así que comparado con Zunoda. Me quedo con Zunoda. Lejos. Así que bueno. Hasta acá. Sería. Kagawa. Patrick. Ito. Zunoda. Vamos con Hatsuse. Lateral izquierdo. Buena velocidad para un lateral. Es ofensivo. Así que ojo ahí. Porque. La resistencia es un poquitito baja. Para un ofensivo que va a estar yendo y viniendo. Los pases. Bien. El pase 87. Ese pase golpeado me gusta. Para que da la asistencia de las bandas. En el caso que entres con la diagonal y tenga que definir. Tiene efecto 83. Así que acá podrías definir con el cuadrado R1. Si bien la finalización es bajita. Vamos a las habilidades. Pasa el primer toque. Pasa el cruzado. Perfecto. Interceptador. Super refuerzo. Bueno. Mira. Al tener pase el primer toque. Este jugador se te sirve para ambos esquemas de posesión y contraataque. Al tener pase cruzado. Viene perfecto con el pase bombeado. Este. En 87. Para asistir desde la banda. La. El tema que tendrías que tener en cuenta acá es que tiene un poco baja la resistencia. O sea que si jugás al contraataque. O sea que si jugás al contraataque no tenés que forzarlo mucho en que vaya y venga. Porque así te va a cansar. El tema del uso del pie está interesante porque es también casi ambidiestro. Así que este jugador. Así que este jugador lo podrías usar para llegar al momento meter una diagonal y tratar de definir. Ya que la potencia de tiro 77 con el tuning shot te va a andar relativamente bien. No sé si va a ser gol pero puede generar un rebote y en la segunda jugada compartir. Y tiene efecto así que cuando uses el cuadrado de R1. Eso generalmente va a generar. Si lo haces cerca del arquero del portero rival va a generar un rebote. Así que bueno este puede andar. Es un tres estrellas así que tranquilamente. Va desde el Bicelkoe. Que generalmente es uno de los equipos que más puedes utilizar en los desafíos de la liga japonesa. Este lo voy a fichar. Yo tengo un equipo del Bicelkoe armado así que me viene perfecto. Vamos con el último. Nagaishi. Arquero 1.91. Está bien de altura. Vamos a lo más importante acá. Pataban en corto. Perfecto para un arquero para salir jugando rápido. El uso del pie. Siempre va a sacar con el pie hábil. Vamos a la otra que tenía. Era espíritu de lucha así que. Mal no está porque tiene resistencia 69. Y eso le va a dar un plus para que no se canse tan rápido. Igual es un portero. Tienden a aguantar. Así que esta combinación resistencia 69. Suplida con el espíritu de lucha. Está bien. Las habilidades como arquero. Están algunas bajas. 73 en atajar. Cobertura 77. Es un poquito baja. Pero eso lo cubre con la altura de 1.91. Y en definitiva este la verdad que es muy recomendable no es. A no ser que luces con el equipo que tengas un equipo de la Liga de Japón. Pero el equipo para el que juega es el Meiji Yasuda. Que la verdad que no tiene jugadores medio buenos. Así que en principio no. Por más que sea 3 estrellas no lo ficharía. Así que hacemos un repaso final. Kagawa el que más me gustó. Patrick. Ito. Tsunoda. Hatsuse. Serían las 5 recomendaciones de esta caja. Espero que te haya servido el análisis. Como digo siempre. El juego no es solo jugar el Fútbol League. También te podés divertir con estos desafíos de la Liga Japonesa. Que son interesantes. Donde te encontrás con jugadores que juegan muy bien. Jugadores de División 1 o División 2. Y que cuando juegan estos desafíos lo hacen. De una forma mucho más relajada. Y salen partidos muy interesantes. Estos modos son los que a mí más me gustan. Del juego. Ya que te permiten esto. De probar cosas. Encontrarte con rivales de los cuales puedes aprender. Y pasar un buen momento. Así que bueno. Si llegaste hasta acá te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Te invito a que te suscribas al canal. Cualquier duda me la haces saber en la caja de comentarios. O tenés los links en la sección comunidad. Para contactarte conmigo por Discord y o Telegram. Así que de nuevo te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Gracias. Gracias por ver el video.